hola 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 bodecitos bienvenido a un nuevo vídeo para mi canal hola bodecitos bienvenido a un nuevo vídeo para mi canal esta vez pero creo que va a ser el último porque no tengo más cosas de colacao hasta que no saquen el colacao bueno después leo más vídeos de esto de esto nuevo recuerda lo que no estáis inscritos suscribíos dejadme el like compártelo con muchos amigos y amigas suscríbase si no está dejadme el like, comentar y bueno ahora voy a volver a repetir porque ustedes ya saben joder con el puto pelo bueno lo he dicho vamos a empezar a abrir este de colacao que pone gratis activity es un h no sé qué es esto dice el alma ronometro bubertón distancia existe a las picoruras del agua cuento paso el agua cuento paso por un conómetro de ya ya se ve se ve ¿no? sí se ve pegado a ver luego si quieren hago otro vídeo aparte de este voy a abrir así no puedo ah, vale ahora sí, no es que le abriste abriste cojones manejamos todo lo vamos abriendo el reloj está ahí pero yo voy a enseñaros el culacao el culacao que es aparte ahí y este es el reloj que venía de la caja lo veis bueno, este es el reloj que venía de la caja vamos a abrirlo a ver si se puede abrir después lo pruebo porque si ya no me va a dar tiempo hacer el video de Optoda Optoda es un pulpo que lo subiré en mi canal si ustedes quieren y si no se puede abrir bueno, eso no lo puedo abrir y vamos con la siguiente sorpresa que es la bola la bola la bola que ustedes me pidieron pero que ver lo que no estáis suscritos suscribíos bueno la mañequita que ustedes pueden salir son esta o esta de aquí yo quiero que son esta de aquí yo quiero una, una esta de aquí esa espero que me salga ella porque la quiero vamos a abrir esta vale esta es la principal la 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 que tiene ella o algo y todo no si es todo verdad no puedo no podía abrir esto no eso no eso es ¿Dónde está la muñequita? Es la misma de papas, chicos. Así que para qué no le voy a dejar la enseñanza. Yo pillé el grupo. Tengo que el paso que no se hable. La misma tapa, las mismas acciones. Así que para qué no le voy a dejar la enseñanza. ¿Ves? Y la misma acción. Y la misma acción. No, la misma acción y la misma muñeca de la portada. Mira, esto puede ser la hija de estar ahí. No me ha gustado decir cómo está, pero bueno. Esto. Esto. Un zapatito por aquí. Viene una bolsa, pero... Pensaba que venía empaquetado. Ay, la muñequita. Bueno, luego siquiera lo monté. Vale. Este cuerpo, que no sé si es bella o no. La gafas. La gafas y el trozo de verón. Y el otro zapato. Luego lo monto. Vale, chicos. Vamos abriendo. La siguiente sucesión. ¿Qué es esta? ¿Abro Polar o Toy Story? ¿Abro Toy Story? ¿Vale? Estas son... Uy, mi cabeza. Estas son cartas de Toy Story. De la película de Toy Story. Son cartas de... A ver. Lo diré hoy o mañana. Sí, lo he dicho. De Toy Story. Son cartas muy famosas. Que se hizo... Esta película. Así que vamos abriendo, ¿vale? Lo abriré por aquí. Sí. No lo quiero romper. Pero bueno. Pero que me salga Woody. Vamos abriendo. Ay, no lo quiero romper. Esto por aquí. De un lado. Porque esa foto me gusta. Me ha salido... Bonnie. Con Forky. Bonnie con Forky. La pastelera. Bobet. Bodin. Este es para mí. Va a ser para mí. Bodin. Mirándose en el reflejo. Bobet. Otra vez. Otra vez. Y... Esto creo que es un... Bobet. Mejorada. Esto creo que es... Como... Colocionista. O algo así. O algo así. Hemos visto esto. Vamos a ver... Vamos a abrir... La sorpresa final. Que es... Escandalosa. Va a salir una nueva película de... Escandaloso. El día 6 de noviembre. Espero que la vayáis. Si sois fanáticos de... Escandaloso. Y si no queréis verla... Pues ya está. No, no me hay. No me compité. No me compité. La pinta. La pinta. La pinta. La pinta. La pinta. La pinta. Vamos a ver si... Todo esto. Lo hace aquí. Corta. Corta. Corta ya. No corta. pero las tejadas son una mierda no sé, al final me voy a cortar yo no me doy que se corte por fin me ha costado pero a ver esto es plástico que lo voy a dejar aparte esto es la guía de coleccionables está parvo esta película así que vamos a ver